Una de la madrugada Empieza el live de los chicos de Data Domain Vamos a aprovechar y a dar saluditos Siro, ¿a quién está por ahí conectado? Pues saluditos para Philip Marshall Para Enrique Carril Que no falla nunca Está ahí al pie del cañón Es un fijo El que parece que ha fallado es mi hermano A tu hermano estaba por ahí Si no revienta ahí a comentarios Saluditos a Celia Salgado Oscar Rubio Jorge Martínez El señor May También Y Philip Marshall otra vez Noche de bombo Noche de bombo Pues nada, os vamos a dejar escuchando esto Que merece mucho la pena Estás escuchando DRAI Noche de bombo Noche de bombo Noche de bombo Noche de bombo O 하ła de bombo plainto keeps roaming Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando... ¿Estás escuchando? Estás escuchando... Estás escuchando... Estás escuchando... Estás escuchando... Estás... Estás escuchando... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estás escuchando? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y nada, poco más, algo que añadir, o queréis despedir o algo. Muchas gracias a vosotros y a la gente por oír. Pues a vosotros por estar aquí. Pues nosotros vamos a despedirnos ya también, punto y final por esta emisión, capítulo de febrero de Dry, del Valle de Ica, como siempre. Un placer estar aquí con vosotros, a gustito, ¿no? A gustito, sí, sí. Un placer de venir a poner musiquita y a escuchar a estos chicos. Ha sido una noche top fries. La semana que viene tenemos también una cosita interesante. ¿Desvelamos o esperamos? Sí, dilo, dilo. ¿Desvelas, irra o no desvelas? ¿Desvelo? ¿Tú verás? ¿Qué tenemos la semana que viene? ¿O lo dejamos para las redes sociales? Yo creo que mejor que se esté la gente atenta a las redes sociales, que nos sigan y que se estén atentos la semana que viene al programa. Sí, tenemos algo muy interesante y iremos anunciando esta semanita. Pues poco más. Ya sabéis que este programa, la sesión, el live, concretamente, estará disponible en nuestro MissCloud. Iván nos dice las redes sociales. Pues es todo Drytecno. MissCloud Drytecno, Twitter Drytecno. Instagram Drytecno. Menos Facebook. Menos Facebook, que es Drypage. Pages, en inglés. Pagge. Ah, en la cabene. Sí, justo. Así pone Dry y salimos. Pues nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Un placer poneros buena música. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Saluditos, abrazos. Besos a todos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao ¡Gracias!